Ya no hemos mojado con el mate Pero no Yo a tirar, pármela A ver si hayan desgado por ahí, hombre Vamos a la cajada Vamos a dejar que así Bien Vaya no Venga un chino, sí Dale la granada, preciosa Dale, papá, dale Dale, tú que vas llegando Porque ya tengo rato que llegué Ya tengo rato que llegar Para que me deje 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!